Buenas noches, bueno, en este video quiero hablar un poco del tema diseño de baños Es un tema que he venido trabajando y que es muy recurrente porque digamos tiene tema para trabajar porque digamos aquí en los diseños la orientación y la organización del baño Pueden ser pues cuadrados o rectangulares Hay bastantes diseños que en internet se consiguen pues digamos opciones y configuraciones Pues no los he hecho todos porque pues son bastantes Pero lo que sí he hecho es trabajar un poco porque pues esto lo estamos trabajando aquí en Revit Entonces tenemos este tipo de baño que es una de Dual Plus de una página que se llama Y aquí está el sanitario, lo trabajé pues en modelado y lo trabajé en AutoCAD Pero pues ya aquí en Revit pues necesitamos eso en familias así como esta Que tenemos acá Aquí tenemos Porque necesitamos Necesitamos Familias así como esta que tengan todas las instalaciones Bueno, aunque ahí no las veo Bueno, aunque ahí no las veo Pero Vamos a revisarlas Si no las tiene pues hay que generárselas Si parece que no las tiene, preciso Pero pues el modelo sí está bien trabajado Este no las tiene No tiene las salidas Tendría uno que generarlas Tendría uno que generarlas Porque pues si queremos hacer así tipo instalación como esta Que es la ideal, ¿no? O sea, digamos Se puede trabajar así, digamos La forma de diseño Como lo tengo acá Y por eso quería pues Mostrar este tipo de De diseño, ¿no? Que están Esto se puede corregir bastante Este tipo de anotaciones Pero Pero digamos A nivel Arquitectónico Y eso pues sirve mucho Tener este tipo de información Y Y de pronto pues la puedo compartir Si quieren Digamos Este sí podría mover Este tipo de diseño Cuatro Tiene que quedar más hacia acá Y también se puede generar Ese no lo he trabajado Pero se puede generar Así Un tipo de anotación Así como esta Este es un texto Pero podemos generar un círculo Con un relleno Que es mucho más bonito Pero básicamente Aquí en los diseños Pues Son Digamos ¿No? O sea, digamos Puedo mostrar aquí El tipo de diseños Que Que hay Este lo podemos mover acá un poco Porque decíamos que Cuando corremos Aquí esto Las puertas Digamos No se debe hacer esto Que llega directamente Al sanitario Pero pues En ocasiones Se hace Y aquí también Lo tienen así Pero hay muchos diseños O sea, podemos trabajar Este archivo Se podría generar No se cuantos Y hay los que tengan Este Backtube Que es una El Una Como para bañarse Y Y Y Y que tengan eso ¿No? Pues este no los tiene Ay, aquí falta La 4 No se que Le falta Esta No se si Fue que quedó Oculto Pues revisemos No Ahí está bien Y Y Y Pro nuevo Esto es versión 2017 Pero bueno Pues la idea También se puede generar La Eh Los modelos En 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 otras plataformas Y tratar de De importarlos ¿No? Que es bastante complejo Y no Pues no Como aquí lo hice No me funcionó muy bien Digamos En el AutoCAD Funciona bien Pero aquí en Revit Se salen cortados Los modelos Igual como digo Falta arreglar las tuberías Este creo que tampoco Las tiene Entonces digamos Este está como Solo diseño Pero se podría mejorar Esto se puede mejorar Ya que Son Generic Models Pero vamos a ver si Aquí en la parte De Plumbi Fixture Igual como es Generic Model Pero Si uno quisiera Bold Height Vamos a mirar Donde está Esa Esta Bold Height Ah bueno Porque tiene una altura De estos Toca elevarlos Dice que Cero punto No están basados En el métrico Y tampoco Tienen las Anotaciones Digamos No tiene La saber Donde Debajo Que medidas Está haciendo Esto de altura Pero Vamos a revisarlo Allá Y con eso Pues ya Podría mostrar Pues nada más Así Ese tipo De diseños Porque pues No 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 hay más Que Pues no hay más Que decir Digamos Esto se puede utilizar Pues A nivel ya Digamos Haciendo otro Tipo de modelos O otro tipo De baños Digamos Podría uno hacer Si quisiera Uno Uno que he visto Por ahí Que son Así Más rectangulares Pero Ese es Otro tipo De De Trabajo Si uno Coge Este último Que los he visto Es como Está muy grande Algo así Y también Que tenga Uno Uno de estos Playzone Workplane Y también Puede tener Una Small O una Esta es una Small Que es bien Grande Podría ser Digamos Que tuviera Ducho También Acá Y este Y este Es igual Ya es cuestión De lo que uno Quiera realizar Pero Lo importante Es que tenga Este si tiene Las salidas Ya se las vi Es importante Que las tenga Porque Ahí si Aunque le faltan Las tuberías Pero mire Que eso se me alinea Los ejes Para poder Generar Las tuberías Que eso si Es súper importante Pero aquí Ya este Me queda Bien Este es otro Diseño Pero ya sería Más Más Personalizado Diferente Igual Hay muchísimos Diseños Creo que voy a hacer Hortas partes De este tipo De modelos Porque pues No sé O sea Digamos Como por gusto Porque pues Eh Se pueden Hacer Varias cositas Con esto También Como digo Se pueden exportar Y trabajar Si están muy grandes Pues uno Los Este pronto Podría ser Digamos Entonces acá Podríamos Coger todo esto Y acortarlo Más Y este Ponerlo por acá Entonces ya sería Uno Ya sería Un Un diseño Diferente Y quedaría así También Hacerle sus Medidas Y con eso Ya Están Bien 3200 Podría ser 2500 Que es un baño Súper Súper Grande Igual Y es una Bueno Me faltaría la puerta Que yo creo que Va haciendo ahí Donde Esta es la 4 Siempre copiar Las que están Podría ser aquí O podría Sí Creo que puede ser Aquí también O podría ser acá Que también se ve Como bien Esta sería la 5 Así Y esta La movemos Un poquito Para acá Así acá Y quedaría así Este sería Otro tipo De baño Pero igual Hay muchas propuestas Que se pueden trabajar Esta Quedaría así Igual Ya lo bueno Es que nos queda Ya está todo configurado Y le faltaría El techo Pues Hagámoslo de una vez Acá La cubierta Al Al otro Para que quede Cerrado Ese sería El hijo de madre Que pasó Bueno Borremoslo entonces Porque Borremos los dos Porque no se sabe Ahora Cual quedó Siempre es bueno Saber Cual es Cual es Cual es Cual Pero Ahí no Lo recuerdo Voy a coger Este Y lo ponemos Aquí Otra vez Acá Para que quede En el primero Y en el segundo Que sería Este Lo ponemos acá Por eso Me quedo ahí Pero ya Aquí quedaría Inclusive Le falta La iluminación Ahí Pero Es por ahora Como una prueba ¿No? Ahí ya quedaría Otro Otro tipo De diseño Y nos faltaría Hacerle esto Para que quede Todo igual Le copiamos Esto Por acá Y también Alinearlo Y esto Correrlo Y eso sería Otro tipo De diseño Que quería Que quería mostrar Que quería mostrar Está muy grande Si lo vemos Está muy grande Pero bueno Por ahora pues Si es un baño Super gigante Pero por ahora Pero por ahora Funciona así Y listo Bueno Eso que quería mostrar Para este tipo De diseños Y ahora si Lo podemos guardar Vale Gracias Y espero que les guste Que les guste Gracias.